¿Qué pasa mañana? Y estamos con una nueva receta. Vamos a hacer albondiguitas con tomate y patatas. Y aquí tenemos los ingredientes, carne de vacuno, tomate natural, pan rallado, orégano, sal, pimienta, huevos, cebollita y nada. Vamos a empezar con las patatas, que es lo que más tarda en hacerse, las vamos a cortar en taquitos cortitos y lo vamos a freír, hasta que se hagan. ¡Basta que se hagan! ¡Vamos! ¡Dale ganita! Bueno, ahora cogeremos la carne de vacuno y la alinearemos, le echaremos sal y pimienta y ahora pues a la cebollita, lo primero que haremos, ahora también, la echaremos y mientras hacemos las patatas haremos la cebollita, la haremos toda a la vez, ¿vale? La bocharemos bien y todas esas cositas. Bueno, la salpimentamos, echamos sal y pimienta al gusto. ¡Ay, ñaca, ñaca! Sal y pimientaremos también la carne, ¿vale? Para potenciar el sabor aquí, que no se nos quede soso la cosa y cogemos unas tijeritas y lo cortaremos ahí en trocitos pequeñitos. A ver, le echaremos un ojito aquí a la cebollita y a las patatas a ver cómo están, un par de vueltecitas, chiqui, 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 y nada, y seguimos. Bueno, vamos a hacer la mezcla para hacer nuestras almóndigas. Vamos a echar dos huevos, uno y dos. ¡Nies! Y le echaremos un par de cucharadas de pan rallado con perejil, que tiene este, y luego le echaremos otro par más y lo removemos. ¡Nies! Un par más de cucharadas y listo. Agregaremos el ajito picadito, dos dientes de ajo y volvemos a remover todo. Espolvararemos el plato con harinita para hacer nuestras almóndigas. Bueno, la cebollita ya la tenemos casi lista, le echamos el tomatito, según depende de lo que echéis, le tendré que echar más o menos, este es natural, y luego le echaré frito, ¿vale? Vamos a removerlo y dejarlo un poquito que se vaya al agua, y luego le añadiremos tomate frito. Y ahora es la hora de preparar las almóndigas. Ahora, con dos cucharitas, cogeremos más o menos la porción que vamos a gastar para hacer nuestras hamburguesas, nuestras almóndigas, ¿vale? Más o menos que sean todas del mismo volumen para que se cociden por igual. Bueno, esto ya lo tenemos casi, ¿vale? Solo nos falta harinarlas un poquito, las almóndigas, y ahora una a una las iremos harineando. ¡Vale, al lío! Retiramos las patatas que ya hemos terminado de hacer, ya las tenemos fritas bien hechas, a retirarlas todas. Y es el turno ya de freír las almóndiguetas, las echaremos todas aquí a destajo y a tope. Bueno, le seguiremos dando vueltas a medida que le hagan friando por todos lados, que se nos queden bien hechas, bien fritas y que estén cocinadas bien por dentro. Para saber que si están bien hechas, pues cortáis un poquito y si veis que está cruda, ¿qué le falta? Y si no, pues a seguir al lío. Bueno, aquí me salta un plazo. Las he metido ya con las patatas y el tomate y le he añadido tomate frito. ¡Qué rico, qué rico! Trascuidos unos 10 minutos más o menos, ya están terminadas de hacer, todo el tomate se habrá incorporado en las almóndigas, las patatas son ricas. Un platico, un platico, un platico. ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Y el platico, para mí. Este es para mí. ¡Nyaa! ¡Topa mí, topa mí! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!